Mami, ven pa' acá, Keco, tengo una amiga a presentarte. Dime, beba, si me estás pasando bien, quieres algo a beber, un rey de tu amiga, que para ella tengo un amigo también. Lo que tú quieras. Dime, beba, si me estás pasando bien, quieres algo a beber, un rey de tu amiga, que para ella tengo un amigo también. Deja a tu amiga y a mi amigo de Celos, vámonos tío aparte pa' una esquina. Donde estemos bailando y la música motiva, no te hagas la fina, sabes lo que se aproxima. Deja a tu amiga y a mi amigo de Celos, vámonos tío aparte pa' una esquina. Donde estemos bailando y la música motiva.